Para amarte ahora Para amarte ahora Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Y sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Y en un descudo Morderte y sonreír Para hacerte molestar Nuevo buscar tu perdón Prendirme en tus brazos amor Estrenarte suavemente Enseñarte el amor Para amarte ahora No hace falta ni tragos Ni el cobas Soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Para amarte ahora Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Para amarte ahora Voy a sembrar en tu cuerpo Voy a sembrar en tu cuerpo Y también en tus memorias Y ese momento es ahora Para amarte ahora Y en un descudo Morderte y sonreír Y ver así Cuando te enojas Para amarte ahora Quiero sentir el calor de tu cuerpo Haciendo el amor Que nos pasen las horas Para amarte ahora No necesito ni tragos Ni el cobas Lo que yo quiero Es que estemos a solas Quiero amarte ahora Al estilo De la Puerto Rica Power Para amarte ahora Para amarte ahora Para amarte ahora Pero no puedo prescindir de ti Quiereme tal como soy Pero que quiereme ahora Para amarte ahora Quiero amarte ahora Quiero acariciarte toda Y es esa hora Para amarte ahora No necesito ni tragos No necesito ni tragos Tiempo, va Lo que yo quiero es que estemos Tú y yo Solas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quiero amarte ahora Pero con más ¡Wow! ¡Wow! Tú sabes que este amor me consume Y esta pasión me devora ¡Wow! ¡Wow! Nos vamos al hotel discretamente En esta noche de boda